Bueno, muy buenos días. Sí, por primera vez se va a hacer la promesa a los chicos a la bandera nacional de la libertad civil, que es algo que venimos anhelando desde que se declaró símbolo patrio histórico en el 2015. Y es importante porque muchos no conocen la historia de la bandera, lo que significa la bandera. La bandera, los 25 de mayo en Jujuy, tanto del 12 del 13, en el 12 Belgrano, presenta la bandera blanca y celeste, una bandera que es militar y de soberanía, y en el 13 va a presentar esta bandera, que se la entrega al pueblo jujeño por haberlo acompañado en el Éxodo, en el Río Piedra, Tucumán y Salta. Pero una bandera de reconocimiento a este glorioso pueblo jujeño, y sobre todo que tiene otro significado que es el valor de los derechos civiles. Hoy derecho humano, ¿por qué? Porque terminamos en la batalla de Salta con una monarquía absolutista y empezamos un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho es lo que representa esta bandera. Y es importante que los chicos sepan de qué es lo que están haciendo promesa de esta bandera. Es su derecho a educarse, es su derecho a tener salud, vivienda, y cuando sean grandes, derecho a poder elegir a nuestro representante, ¿no? Bueno, es fundamental que los chicos entiendan que la bandera es un símbolo. Un símbolo que representa a la patria. Por lo tanto, es muy importante que todos los alumnos y todos los niños de este país tengan acceso a ese símbolo, conozcan de dónde vienen, conozcan qué representa, y sepan acogerse a la jurisdicción que esa misma bandera genera. Por eso somos argentinos, habitantes de esta Argentina gloriosa, y en esta epopeya que es la epopeya de la libertad y la formación de una nación, Jujuy, como Salta y como otras provincias aledañas, tuvieron mucho que ver y dejaron mucho de sus hombres y de sus necesidades en el campo de la batalla. Es muy importante el día de hoy porque por primera vez los alumnos del séptimo grado realizan la promesa a la bandera nacional de la libertad civil. Pero sobre todo también yo quiero recalcar la importancia de respetar sus derechos con la posibilidad de poder hacerlo en este espacio, en el multiespacio El Alto, que es un espacio que nos congrega para múltiples actividades, hoy nos congrega para esto que es tan especial para nosotros.